El estado de Zacatecas tiene un rico patrimonio paleontológico, los invito a conocerlo. Este día tenemos aquí a Pablo, estudiante de la Unidad Académica de Biología, y él nos va a platicar acerca de los proyectos que ha realizado en su institución, en la Unidad Académica, y tienes uno muy interesante de paleontología. Platícanos de qué se trata este proyecto. Híjole, bueno, pues es un tema muy interesante. Zacatecas es un estado, paleontológicamente hablando, muy rico. Entonces, hay mucho que explotar, pero lamentablemente no se le da esta importancia, no se le da este apoyo. Entonces, yo tengo un tema de investigación que va a ser parte de mi tesis, que voy a estar trabajando con un cocodrilo fósil. ¿Qué significaría un cocodrilo en Zacatecas? Pues bueno, si nosotros nos vamos a los artículos científicos, no hay registro para Zacatecas de un cocodrilo, ¿no? Entonces, lo cual supondría el primer registro de un cocodrilo en Zacatecas, ¿no? Por otro lado, estos organismos no son muy estudiados. Entonces, también aportaría a la parte de su biogeografía, al papel que ha jugado México en la dispersión de estos organismos, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes. Está la tesis de otro de mis compañeros, José Antonio Landa. Él descubrió huellas de camellos en el municipio de Montescovedo. Tuve la oportunidad de ir y, bueno, en colaboración con el maestro Rubén Armando, un gran paleontólogo con el que tengo la oportunidad de trabajar. Pues bueno, fuimos los tres y fuimos a hacer este trabajo de campo, ¿no? Eso es un área muy interesante. ¿Llegan a ese descubrimiento? De Montescovedo. Ajá. Bueno, pues el chico, mi compañero, es muy fan de salir también a curiosear. Y, bueno, pues él dio con este descubrimiento cerca de un lugar que es muy visitado por turistas. Salto Blanco, Salto Blanco en Montescovedo. Entonces, le da el reporte a mi maestro y, pues, nos lanzamos, ¿no? Básicamente, él es experto en huellas fósiles. Entonces, pues, ¿quién más que el experto en huellas fósiles para sacar ese trabajo, no? Entonces, pues, tuvimos la oportunidad de ir, de revisar el sitio, de revisar las huellas. Y, bueno, pues, es un trabajo que también para Zacatecas va a ser nuevo y es muy interesante también. Me gustaría que nos platicaras por qué te gusta la paleontología. Híjole, bueno, la paleontología a mí me atrapa por esta parte de la evolución, ¿no? De esta parte del paso que han tenido y el cambio que han tenido los organismos a lo largo de millones de años, ¿no? Volteamos atrás y nos damos cuenta que somos una minúscula parte evolutiva a comparación de todos los organismos que han evolucionado, ¿no? Aparte, está esta otra cosa interesante de que salir al campo, de ser un cazador de dinosaurios, que, bueno, pues, es también el privilegio de que uno tiene de salir a dar con nuevos descubrimientos. Y, bueno, pues, en México es un área muy interesante. México es también un país muy rico, paleontológicamente hablando. Tenemos varias especies de dinosaurios. Entonces, pues, bueno, es un área muy extensa, la verdad. Pues, muchísimas gracias por haber compartido estos conocimientos con nosotros. Te agradecemos aquí tu presencia. Y algún mensaje que quieras darle a la gente ya para despedirnos de que busque, indague, experimente, algo que quieras contar. Pues, nunca dejen de ser curiosos, chicos. Yo me imagino que el motor de la ciencia es la curiosidad y de muchas cosas, ¿no? Nunca se queden con lo establecido, siempre cuestiono. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Por nada. Muchísimas gracias a ustedes.